No puedo distinguir si las bestias estuvieron siempre aquí Aceptando en ventas los sueños que no pude Solo puedo preguntar si todo es real La caer al suelo, docinar sin cuestionar Y cada día odiar tu famélica verdad Y romper a pedradas de cristal de tu moral Y duerme otra vez, hoy arde tu cama ya verás tú también Disfrútalo pues, la vida es frágil, la venganza cruel Y no hay piedad Y no hay piedad Y vuélvete a esconder Ahora que está lloviendo y siempre fuiste un perro fiel Dispuesto a callar, dispuesto a no mirar Amiendo sus colones a su dulce una piedad Pero algo anda mal y empiezas a temblar Si oyen gritos de guerra y te olvidaste de labrar Y duerme otra vez, hoy arde tu cama y arderás tú también Disfrútalo pues, la vida es frágil, la venganza cruel Y duerme otra vez, hoy arde tu cama ya verás tú también Y no hay piedad 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 Gracias por ver el video.